La provincia de las Neves es irreemplazable, la capacidad política que tenía él, la capacidad para justamente, para los armados políticos, para las gestiones, no la tiene nadie, no hay otro de las Neves en la provincia de Chubut, no existe. Las Neves era uno solo y lamentablemente no lo tenemos más. Bueno, tenemos que suplir entre todos esa capacidad que tenía las Neves para llevar a la provincia adelante. Que la figura de Raquel Di Pierna es la figura convocante, que es el paraguas que nosotros podríamos tener en una lista de unidad. Vamos a trabajar por eso, queremos que haya una unidad importante en la provincia de Chubut, con, bueno, justamente Chubut somos todos, con nuestro partido, encabezando la lista obviamente Raquel Di Pierna y de ahí para abajo, bueno, todo. La necesidad de mantener vivo el legado, las enseñanzas, lo que nos llevó a conformar un partido. Es un partido que llegó para quedarse, fue ratificado en las urnas cuando se refirió al tercer mandato, fuimos ratificados en las elecciones del 25 de octubre del año pasado. Pasado ese shock de la pérdida de eso, nosotros nos debemos normalizar el partido, hacer el trabajo en cada casa local que haga la construcción más amplia de las enseñanzas y de los postulados que tenemos como organización política para que permita mayor claridad interna y externamente seguir diciendo que el Chubut somos todos llegó para quedarse.